En este momento del martes aparece Lucas Gerbay para charlar un poquito sobre la educación financiera que tanta falta nos hace a todos, amigarnos con los números, ser amigos de las cuentas, saber hacia dónde vamos con nuestro sistema financiero hogareño o empresario, lo que sea. ¿Cómo te va Lucas? Bienvenido, buen día. ¿Cómo, Carlos? Gracias. Bueno, ¿cómo? ¿Tenemos un rudito? No, no, perfecto, perfecto. Me parece que tenemos algún rudito ahí técnico. Pero, bueno, ¿fin de semana de descanso o no? Fin de semana no tanto. El domingo con un montón, a la expectativa del domingo que se presentó el presupuesto para ver qué se espera para el año que viene. Muy demasiado optimista el presupuesto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuánto se cumple de eso. Y ojalá, ojalá, porque pronosticamente una inflación que mensual es un 1,4 más o menos. Para llegar a ese 18, ¿no? Para llegar a ese 18 aproximadamente, o sea, si hoy, bueno, estamos a 4. Todavía dicen que el que viene va a venir en 3,7, 3,9 por ahí, pero todavía como que falta bastante y estamos a pocos meses del 2021. Claro. Entonces, bueno, de hecho, el título que repasábamos recién de Infobaya.com en la cabecera de la mañana dice eso, que la gran parte de los privados o las consultoras privadas estaban por lo menos el doble. Hablando de un 38 por lo menos. Sí, igual la vienen pifiando desde hace rato, así que entonces, digamos, va a andar ahí. Yo calculo que si al menos arrima a eso, ya es un gran logro. Bajar del ciento y pico al 18. Claro, sería un golazo de media cancha. Un golazo de media cancha. Así de un 30. Así de un 36, que sería el doble de lo pronosticado, ya sería un golazo de media cancha. Sí, sigue siendo un numerazo, claro. Sigue siendo un numerazo. El tema es que la economía repunte, que las inversiones lleguen, que el cepo se vaya y que todo se estrabe. Bueno, ¿cómo pegó esto ahí en el mundo de las finanzas y demás, el anuncio del domingo? Súper bien, súper bien. Las acciones volaron. Las acciones argentinas volaron acá, volaron en dólares. El Merval también subió en dólares. Los bonos subieron entre un 2 y un 3 por ciento, bonos en dólares. Eso hace que el riesgo país baje también. Creo que el riesgo país está a niveles del 2021, 2020, 2021. No quiero decir mucho porque son demasiados números. Sí, 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 a veces son engorrosos. Exacto. Entonces, una semana de muchas novedades. El dólar sigue tranquilo. Están de moda las inversiones en pesos porque se dio vuelta todo con una inflación a la baja. Así que, bueno, falta que lleguen las inversiones nada más y pareciera que la cosa va despegando. Bueno, estaba mirando también, incluso en todo este movimiento, este anuncio que hizo en mi ley el día domingo, salga de un dólar a 1.200. ¿Está bien, digamos, ese es el valor que pide el mercado, el 1.200? Mirá, ¿qué va a suceder una vez que no esté el CEPO? Es toda una incógnita. No sabemos. Moverse va a mover. Moverse va a mover. Pero lo que están diciendo, o sea, quizás lo que busca el gobierno, que sería lo óptimo, sería que el blue y el oficial converjan en un mismo valor y ahí se elimine. O sea, no que haya un salto de algún tipo de cambio, sino que vos viste que el blue viene en baja de a poquito. O sea, el oficial viene en suba de a poquito. De a poquito. Si le das tiempo y si todo sigue igual, en algún momento van a converger en una misma cotización. Entonces, si se saca el CEPO en esa cotización, es como que ya no vamos a esperar un salto del tipo de cambio como lo hubo en diciembre, después de que Massa congeló el oficial por tres meses. Claro. Y eso sería lo ideal para todos, porque se va el CEPO sin un salto inflacionario, sin que haya demasiada movida económica, financiera, que nos afecte a todos. Sería Disney. Sería Disney. Sería Disney. Sí, vamos a ver. Sería Disney. Hay que entender también que es un proceso. O sea, el otro día leía que Japón tuvo una hiperinflación en los años 90. Y lo que es Japón. Estamos hablando de Japón. Una superpotencia. Y demoró Japón dos años en salir de la hiperinflación. Nosotros vamos nueve meses que estamos robando que la cosa no sigue explotando, que milagrosamente todavía no explotó. Y pedir que se solucione en septiembre, octubre, en enero, sigue siendo demasiado optimista. Demasiado optimista. Calculó que va a demorar un anito más. Bien. Y el año, Estados Unidos, lo mismo Estados Unidos, estamos comparándonos con Japón y con Estados Unidos. Ojo. Con la elite. Con la elite, aunque muchos países de la región ya lo tienen resuelto. Pero bueno, Estados Unidos no tuvo hiper, tuvo inflación del 2%, se fue al 7%, que para ellos es un montón. Una locura, claro. Una locura. Las tasas de interés subieron. Todavía no empezaron a bajar. Se dice que mañana ya se daría la primer baja de tasa de interés después de tres años. Y les tomó tres años controlar una inflación del 7% al 2,5%, que es lo que está ahora. Volverla a esos niveles, para ellos normales, le costó casi tres años. Nosotros vamos a por nueve meses. ¿Qué pedimos también? Claro. Es un poco claro. Somos como que queremos todo ya, ¿no? Sí, queremos todo ya. Y venimos nosotros de 20 años de inflación. Claro. Que la inflación... Ese movimiento, Lucas, del valor actual que tiene el dólar a los 1.200. Obviamente repercute en precios, repercute en todo, ¿no? Pero va subiendo de un 2% mensual, que es lo que por ahora dijeron en diciembre y lo vienen cumpliendo. Es un 2% mensual, que no es de la noche a la mañana, porque si no, ahí sí repercutiría en todo. De hecho, vos fijate que las naftas suben un 2-3% los primeros de mes. Más o menos los precios ajustan a ese valor. Y una vez que se llega a ese 2% mensual, deberían también bajarlo. Porque si el presupuesto indica un 1,4% mensual, es como que ahí ya tendrías que bajar también la subida del dólar oficial para lograr esa inflación tan baja para nosotros hoy tan baja, ¿no? Bien, bien. ¿Qué sensaciones te fue dejando? ¿Lo viste en vivo? Lo vi en vivo. La gran parte, la primera mitad, digamos, lo pude ver en vivo tranquilo bien. Y bueno, si hay algo que no se negocia es el déficit fiscal, cosa que bienvenido sea. Mira, ojalá, por fin hay alguien que se da cuenta. Ojo, Néstor la tenía recontra clara. Néstor Kirchner tenía recontra clara. Es verdad, lo decía también. Fue el único que la tuvo súper clara, que el déficit fiscal no se negociaba. Mi ley va por el mismo camino. Después, los que estuvieron en el medio, se ven que esa parte se olvidaron. Y así estamos. Y bueno, parece que si hay algo que no se negocia es eso. Y eso lo que nos va a permitir es tomar menos deuda, no emitir, tener menos inflación. O sea, ojalá, ojalá. Dijiste Disney, estamos muy parecidos. Hacia ahí se apunta, parece. Los anuncios por lo menos nos llevarían a ese lado, ¿no? Sí, sí. Parece que sí. Es doloroso el camino porque, bueno, todavía tenemos vetos a las universidades, que no está bueno. Pero si das aumentos a todo lo que tenés que dar, obviamente que ya se compromete el déficit fero y otra vez empezaría la inflación. O sea, porque un aumento hoy te vuelve a tirar nafta a la inflación. Y en tres meses vas a necesitar otro aumento porque ya van a haber quedado atrasados de nuevo. Entonces, es difícil el camino, pero se apunta a eso y está bueno porque es lo que sería la solución que volvemos. Ya fue para Japón, ya fue para Estados Unidos. Digo, ¿por qué no para nosotros? Ojalá. Bueno, en eso, digamos, del no aumento, hay gente detrás, ¿no? Hay gente. Qué barbo. Es muy complicado. La economía es fría a veces en eso, ¿no? Porque hablan de números y detrás de los números hay... Llevalo a lo familiar. Nosotros hacemos finanzas personales. Llevalo a lo familiar. Vos en tu casa vos decís, hay veces que tus chicos te piden vacaciones, vacaciones, vacaciones. Sí. No se puede, no se puede. Aunque, si te pones, si te olvidas de los números decís, pará, si yo pago el mínimo de la tarjeta, me queda un saldo enorme y nos vamos de vacaciones. Y mirá qué bueno que sos. ¿Entendés? Sin embargo, te tenés que poner en esa parte no simpática que es decir, esto no se puede porque no hay plata. Pero si lo financio con la tarjeta, si financio un mes, si financio dos meses, si financio tres meses, nos vamos de vacaciones y hasta por ahí un fin de semanita a algún lado también. Mirá qué bueno que soy. Pero si haces eso, vos sabés que estás dejando un problema, un problemón. Bueno, entonces, llevado al día a día nuestro, que lo podemos medir, es el equivalente. Es tomar una decisión que no es para nada simpática, donde en el medio está hay gente, pero garantizando de alguna manera que no le va a explotar a todos, no solamente a esos sectores, a todos, el día de mañana con más inflación. Porque si vos no tenés plata para pagar y ya no te dan crédito, que ahí vamos al equivalente de la tarjeta, que es el peor de los créditos, sin ir más lejos, estás empezando a tirar un nafta al fuego y después no lo pagas más. Bueno, qué linda bajada a tierra, qué buen gráfico que te armaste rápido ahí para entenderlo, ¿no? Exacto, hay que llevar todo al nivel familiar, personal, como para entender estas cosas macro que por ahí hay veces que son muy complejas. Qué tema el uso de la tarjeta, ¿eh? ¿Cuánta gente que tiene la tarjeta y dice, ah, yo compro? Hay gente que no sabe usar la tarjeta, es peligrosa usar la tarjeta. Es peligrosísimo usar la tarjeta, hay que tener mucho cuidado, ojo con pagar el mínimo, nunca paguen el mínimo, nunca paguen el mínimo, intenten no pagarlo, porque después... No tienes que estar en graph, nunca paguen el mínimo. Poner al lado, decir mi nombre al lado, no. Porque sí, te garantizas un problema el día de mañana. No es que tenés que trabajar el doble, tenés que trabajar el cuádruple para pagar los intereses que tiene la tarjeta. Aunque hayan bajado mucho, últimamente. No, no, pero son feroces, ¿eh? Son feroces. Te quedás con un mínimo de tarjeta, un mes, y estás en verdad, si te hace una bola de nieve, que es muy complejo salir de ahí, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Qué bárbara. Y bueno, y otro de los anuncios que hicieron el rubio de una semana fue el veto a la parte de la jubilación universitaria, que fue uno, y a la jubilación, ¿viste? Mucha gente veo que tomó conciencia cuando se publicó lo que gana un jubilado hoy o lo que ganaría en septiembre, que yo después armé unas placas, ¿viste? Las difundí a clientes y por suerte fue un gancho que llevó a varios para que comiencen a armarse un pago al retiro, que después te dé una segunda jubilación. ¿Estas plaquitas son, Lucas, que estamos viendo en pantalla? Exacto, exacto. Se vetó no solamente el aumento a los jubilados, o sea, hoy un jubilado, si lo pasás a dólares, son 305.540 pesos, que al tipo de cambio MEP, al dólar bolsa, equivalen más o menos a 248 dólares. Bien. Fue un veto a una actualización, no es que te lo iban a pasar de 248 a 500 tampoco, ¿no? O sea, ya es algo que es súper precario, iba a ser menos precario, pero no iba a ser ninguna solución. Entonces, se habla también de que había una canasta básica para los jubilados, que están a 800 mil pesos, pasados al mismo tipo de cambio, son 650 dólares. O sea, necesitas más del doble, casi el triple de una jubilación para tener una canasta básica. Estamos hablando de un nivel de indigencia totalmente de los haberes mínimos que toman los jubilados. Eso significa que estás 400 dólares abajo de la canasta para una jubilación mínima, y que quién, y también te da el parámetro de que si vos te querés armar una jubilación, como mínimo tenés que aspirar a 650 dólares, sin que te sobe un mango, ¿sí? Claro. A 650 dólares para estar cubriendo tu canasta básica. La canasta básica que calculan, no sé quién hizo este tipo de cálculo, pero que calculan que tiene cualquier jubilado hoy. Entonces, te tenés que armar mínimo, tenés que llegar a ese valor, y después lo que le hice para mis clientes, y también les traje acá, fue cómo tenés que hacer y la importancia del tiempo para llegar a ese valor. Porque vos, lo comenzás, si te faltan 10 años para jubilarte, te va a salir carísimo. Pero, si vos sos un pibe de 18 años, ponele 20, donde tenés 40, 45 años para jubilarte, te sale el equivalente a una cena por mes con amigos, ¿sí? O sea, una reunión muy pequeña, una muy pequeña incomodidad que tengas hoy en tu día a día para un chico de 20 años, te garantiza tener una jubilación muy, muy tranquila, donde te armás un pago, que yo lo calculé, de mil dólares mensuales. Mil dólares mensuales, que hoy es cinco veces lo que está cubriendo. Estaría cuatro veces para... Para estar holgado, digamos, ahí. Exacto. ¿Por qué puse mil dólares? Porque de ahí, bueno, yo quiero 500, es la mitad. Quiero el doble, es la buena. Y así, es un número redondo que te ayuda a hacer más simples las cuentas. Entonces, lo que ahí te pasaba era unos... Tenemos una otra plaquita, ¿es esa? Es una otra plaquita, es, por ejemplo, si vos querés comenzar, te faltan 10 años para tu jubilación, necesitas tener un capital, para llegar a los mil dólares mensuales, necesitas tener un capital necesario de 171.500 dólares. Los que, invertidos a una especie de plazo fijo en bolsa, en bonos, te da una renta fija que te garantiza esos mil dólares mensuales sin perder dólares de capital. Bien, entonces, necesitas llegar a los 171.500. ¿Cómo llegás a ese valor? Y si tenés solamente 10 años, vas a necesitar un aporte inicial de 5.000 dólares y 830 dólares todos los meses. O sea, es muchísimo. Mucha plata, claro. En 10 años son casi 105.000 dólares que te tendrías que ahorrar de tu bolsillo para después tener ese pago al retiro que te garantice una jubilación, como yo la calculé, de mil. Pero, lo importante de esto es el factor tiempo. El factor tiempo, a medida que vas agregando tiempo, la próxima placa es de 20 años y ya vas a poder ver cómo se achican estos valores. Claro, cómo cambian los números. En 20 años, si vos la querés empezar hoy y tenés 45 años, te jubilás en 20, si sos hombre, ya no necesitas un capital inicial y con 250 dólares todos los meses lográs el mismo resultado. Exactamente el mismo resultado. Obviamente que si contás con un capital inicial, tenés que hacer cuentas, vas a necesitar menos en tu mes a mes. Claro, buenísimo. Así que esta sería la placa número 2, digamos, de toda esta movida y como para mostrar un poquito. Exacto. Ahí tenemos la plaquita 2. Es esta, acá. Y la placa 3, vos fijate cómo va bajando, no a la mitad, porque el resultado es exponencial. Ya necesitas solo 87 dólares para lograr el mismo resultado con 30 años. Y si te vas a 40 años, que fue el primer ejemplo que dimos para un chico de 20 años, necesitas menos de la mitad. Creo que era para 40 años, ahora lo vamos a ver. Pasate en la placa 3, Eva. En la placa 3 tenemos acá, 33 dólares mensuales. 33 dólares mensuales lográs ese resultado en 40 años. ¿Qué necesitas? 33 dólares, que es el equivalente a 40 mil pesos, que quizás para un chico de 20 años se le complique al inicio. Si vos decís que hoy, a nuestra edad, destinar 33 dólares para una jubilación de 171 mil dólares en capital final, ya sería menos complicado, pero para quien está ganando su primero sueldo, se entiende que es un poco más complejo. Pero es el equivalente a dos enas, a comprarte medio par de zapatillas, a una noche de boliche, y te garantizás tener una jubilación sin ningún contratiempo, con mil dólares mensuales, y hasta menos también le podés calcular. Cuando saqué esto me reconfortó mucho porque lo empezó a hacer un chico de 16 años. Obviamente que en bolsa todavía no puede operar, según lo que me dice él, está operando la cuenta de su mamá, pero que le interesa mucho este tema, y con 16 años empezó a armar una jubilación. Necesita 20 dólares, le dice la cuenta, y ni siquiera necesita 33, necesita 20 dólares por mes, y se hace del mismo capital, que es una fortuna. Qué linda cabeza, por favor. Qué linda cabeza para ese pibito. Habría que nombrarlo, habría que ponerlo ahí como el dato saliente. No, 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 es tremendo. Así que bueno, fue una noticia, lo que se sucedió en materia político-económica semana pasada, que hizo despertar mucho a la gente para ver cómo se resuelven a ellos mismos. Porque, o sea, no lo esperes de ningún gobierno. O sea, estamos hablando de que te faltan todavía tres sueldos para llegar a los gastos mínimos, que no te lo va a dar ni Milay ni el que venga. O sea, todos te van a actualizar seguramente, pero te tenés que mover vos. ¿Por qué funciona tan mal el sistema previsional en la República Argentina? Porque, o sea... Somos pocos aportantes, mucha gente... Había un dato curioso que yo me acordé cuando vi las críticas de la oposición cuando Milay sacó el veto. Sí. Acuérdense que Massa hace un año, año y medio, le sacó los bonos en dólares a los jubilados. A quienes estaban en la ANSES, la parte previsional, y le sacó los bonos en dólares. Entonces, como que todos se olvidan cuando se van del poder. Y tienen la solución para el deturbo. Claro, sí, lo pasa siempre. Los flores de Macana se mandaron mientras estuvieran. Entonces, hay que acordarse de cómo se llevó. O sea, ya se está queriendo salvar algo que ya vienen... O sea, los jubilados, los subjubilados, universitarios, son las víctimas de los últimos 20, 30 años de casi pobreza, de una mala administración, de que hay que resucitar esos sueldos, esos haberes, que hoy están pobrísimos. Y no es culpa de Milay que sigan siendo pobres. Al menos te ibas a tener una actualización. No te ibas a sacar de la pobreza. Claro, claro. Bueno, esto es un tema. Esto es un tema. Esto es un tema. Porque, a ver, se entiende mucho el manejo político, mediático. También los medios, obviamente, juegan un papel importantísimo en toda esta situación. Por eso, educarse es fundamental. Es fundamental. Y que dependa de vos. O sea, a un chico de 20 años, como vimos en las placas recién, no le sale nada a hacerse una jubilación. Y depende de vos. O sea, necesitas la educación para saberlo. O que alguien te lo diga. Y solamente cumplirlo. O sea, la disciplina de cumplir todos los meses haciendo el aporte mensual, el aporte mensual, sabiendo que te esperan 170 mil dólares para tu retiro. Que, en el peor de los casos, si lo necesitas la plata antes, la podés usar en cualquier momento porque está en una cuenta que es tuya. O sea, vos podés dejarla hasta ese momento. Decimos jubilación como para poner un parámetro de tiempo. Si vos lográs ese capital en vez de a tus 65, a tus 60 o a tus 50, vas a tener la posibilidad de jubilarte antes. O sea, o al menos no trabajar para que tu vida dependa de eso. O sea, podés trabajar porque te gusta y porque sea un hobby, pero no depender de, uy, te quedaste sin trabajo, es un problemón. Claro. Así lográs antes ese capital. Es como el que tiene 3, 4 departamentos. Y ya tiene los alquileres y bueno, si esos alquileres ya te cubren tus gastos, y bueno, ya estás en condiciones de jubilarte. Obviamente que lo que vas a ganar de la sumatoria de 3 departamentos del alquiler sería más o menos la mitad de lo que ganarías en el mercado. Porque cuando haces la cuenta, un alquiler te paga muy poco en pesos y encima el departamento te trae gastos, tiene un gasto, lidias con inquilinos. Quien está en este tema sabe de lo que le estoy hablando y en el mercado estos inconvenientes no los tenés. Y encima las rentas son mucho mayores. Claro. Así que... Hay que ir ahí. Hay que ir ahí, saber que se puede, solamente averiguar cómo tenés que hacer para lograrlo y nada, el resto depende de vos. Claro, buenísimo. Bueno, me encantaron las placas, porque son también una bajada. Sí, sí. Para mostrar el número verdaderamente lo que es, ¿cómo funciona? Es un poco el poder del interés compuesto. Porque una parte la hacés vos con tu aporte y la otra parte nosotros vimos en las placas un grafiquito a la derecha de cada una de las placas y una es una línea recta que eran tus aportes mensuales, todo lo mismo. Pero la otra era una que va subiendo. Y eso es el poder del interés compuesto. Que a la medida que le das tiempo se hace interés sobre interés en el mercado que se va multiplicando tu capital y ahí lográs lo que... No es que tenés que ahorrar y acolchonar 170 mil dólares. No, te sale mucho menos cuando vos tenés tiempo el lograr esos 170 mil. Claro, tenés un recorrido de un par de años por delante que está buenísimo. Exacto. Che, qué buena data el pibito este. Me encantó. No, me encantó. 16 años y arrancó con eso. 16 años y se lo pasé a todos. Y se lo pasé a todos para que vean. Y gracias a él es como que fue el motivador para que muchos se enganchen. Che, yo también quiero, yo también quiero. ¿Cuántos años te faltan? 30, 20, 25. Así que están todos en... O sea, por arriba de los 15 años sería ya relativamente económico lo que te sale lograr ese resultado. Por arriba de los 15 años. Si te faltan 10, o sea, es mejor empezarlo a no hacerlo, pero para lograr ese resultado, ese mismo resultado, y te va a salir un dinero. O sea, ¿por qué? Porque en 10 años, lo que dijimos recién, el interés compuesto no se le da tanto lugar para que trabaje. Claro. Recordemos que era para una jubilación de mil dólares, ¿no? Mil dólares, exacto. Después solamente los números se pueden variar dependiendo a lo que uno pretenda, digamos, como para completar. O sea, si sumás la mínima a los mil dólares, ya estás en dos mil 250. Entonces vos podés decir, no, yo quiero mil dólares total. Ya tengo la mínima, que son dos 50, y bueno, me hago de los 750. Tenés que hacer cuentas, que a eso yo lo ayudo a los clientes, cuánto te faltan para lo que vos querés lograr. Bien, bien. Entonces, bueno, se le puede dar las vueltas que vos quieras y las miradas que vos quieras para tener el resultado o al menos aspirar a rimar a un resultado óptimo para cada uno. Para la jubilación, para el retiro maravilloso. Bueno, la semana que viene estamos desde el exterior. Estamos desde el exterior. Nos mudamos a Capital la semana que viene, así que haremos un vivo desde allá junto con mi compañera. ¿La vamos a sumar el martes que viene? La vamos a sumar. Buenísimo. ¿Qué nos va a poder acercar la compañera ahí? Sobre todo, más información de lo que es esta educación financiera, armado un presupuesto, cómo lograr una metodología que te ayude a armar tu propio presupuesto, que a la vez, ligado y mechado con las inversiones, te den los resultados que ahí vimos. Bueno, espectacular. Así que el martesito que viene se viene una linda charla para la mañana. Exacto. Lucas, bueno, como siempre ahí con el dato, obviamente la matrícula que corresponde a la Comisión Nacional de Valores, que es el dato obviamente que avala todo esto que acabamos de escuchar en la voz de Lucas. Tengan en cuenta esto, Hay una matrícula que incluso ustedes mismos si quieren y se meten dentro de lo que es el sitio oficial, van a encontrar con el número 797, lo van a encontrar allí como agente productor de inversiones, financiamiento en PYME y mercado de capitales. Obviamente está también ahí el número de contacto 375765, si están fuera del partido de la barría, el perfijo 2284. Un dato no menor para que se puedan contactar, pero básicamente eso, saben que están hablando con un profesional matriculado que obviamente tiene la certificación de la Comisión Nacional de Valores que en estos tiempos no es un dato menor. Para nada. Para nada, es lo primero que te diría que te tenés que fijar. Claro, hay otra vez algunos voladores ahí dando vuelta. Ah, sí. Le voy a mandar un mensaje de alguien que está bien y me dice que estaban con las... No sé qué cantidad de dinero me dijo que había invertido en criptomonedas porque la criptomoneda está... Fíjate que va a volar y qué tal. Uno obviamente que le pone la mejor y bueno, si a vos te parece que es por ahí. Es más atrayente ese mensaje que el que doy yo. Yo te hablo de 10, 20, 40 años. Claro, claro. ¿Qué me estás diciendo? Yo lo quiero mañana. Este mensaje dice... ¿Qué sé yo? Yo lo quiero mañana y mañana no existe. No te va a dar algo seguro mañana, ¿no? Es mucho, mucho riesgo que bueno, no lo aconsejo para nada. ¿Quién está detrás de la criptomoneda? No lo sé. No se sabe, ¿no? No se sabe. Nunca se supo quién estaba detrás de la criptomoneda. No se sabe. O sea, un respaldo como moneda... No lo tiene. No lo tiene. No, no lo tiene. No es el dólar que vos sabés que está el euro, el yuan, lo que sea. Sí, el respaldo, el oro, exacto. No, la criptomoneda no tiene respaldo. Es un mercado no garantizado que a mí te digo, me encanta para lo que es tema transferencias, creo que resuelve muchas cuestiones. Ahora, como metodología de inversión largo plazo, no te lo recomiendo para nada. Una vez que vos empezás, quizás empezás y tuviste suerte y duplicaste el capital, tuviste mucha suerte y duplicaste el capital en dólares, va a llegar un momento que vos tenés un capital importante y lo tengo en un mercado no garantizado, no respaldado. Y ahí ya te empiezas a hacer algunas preguntas, viste, que te deberías cuestionar mucho antes. Qué loco. La verdad que yo... Mirá, fíjate la idea loca que yo tengo, capaz que no es loca, pero la idea que yo me hago de las criptomonedas, la criptomoneda, yo sentado acá con una máquina yendo, te vende tres a vos, cuatro a vos, cinco, ¿es así? No lo sé, la verdad que nunca operé, te soy totalmente honesto, nunca operé en una criptomoneda. No me llama la atención, no me atrae, tengo activos ligados al Bitcoin dentro del mercado. Son empresas que invierten en criptomonedas, pero yo invierto en las empresas, no en las criptomonedas. Entonces, ahí ya tengo un respaldo, son acciones que cotizan en Estados Unidos, que yo las compro en pesos, atadas al dólar, que suben en dólares, bajan en dólares, y están buenas, sí, tengo mucha volatilidad con esas acciones, estoy atado al dólar, trabajando encima, pero invierto en un mercado garantizado, no me diría nunca a un mercado no garantizado. Es que es loco, la criptomoneda, yo la verdad que me hago, no sé por qué siempre me hago esa idea, como medio oscuro, como muy turbio, yo no sé por qué, ojo, es una apreciación muy personal, y obviamente quizás sea un mercado que mucha gente utiliza, de hecho está, porque evidentemente se sigue manteniendo, como que se sostiene todavía en el tiempo, pero a mí la verdad que me genera cero, si vos me decís una cosa que no me genera confianza, es eso. A mí comparto 100%, comparto 100%. La famosa criptomoneda. Bueno, Lucas, gracias por la visita. Muchas gracias, Carlos Carlos, nos estamos viendo en vivo la semana que viene. En vivo, en vivo desde otros lugares. Bueno, señores y señores, 10 y 22 de la mañana en toda la República Argentina. Hasta las 13 nos quedamos en este contacto de edición de día martes.